Bueno, el espacio físico que se ha, digamos, refaccionado, no, no está totalmente completo, pero sí le dimos una función de aula porque ya los niños de primer grado no podían trabajar como estaban trabajando, así que hemos decidido que ese espacio físico sea utilizado por los alumnos de cuarto grado. Pero las aulas que tienen todavía la fisura de paredes no han empezado la obra, tenemos una obra inconclusa que son la cuestión del agua, que también teníamos problemas, la pintura, estoy esperando que se acerquen para hacer la pintura exterior, porque sí ellos habían empezado, pero veíamos que cuando ellos han iniciado esta obra de hacer la pintura exterior era mucho el tiempo y el plazo y llegar al centenario de nuevo con paredes escritas, porque lamentablemente en esta institución a veces sucede eso, que ingresan gente extraña y empiezan a destruir. ¡Gracias!